Música Llegas y me cambias el destino Rompiendo esquemas de la vida antes de ti Sanas con tus manos mis heridas Y con tus labios borras cada cicatriz Ya, ya no tengo defensa Y es que eres como nadie De la vida a mis días Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto La esperanza al corazón Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto La esperanza al corazón Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el alma Solo es una intrusa Mi intrusa, tan solo es una intrusa Que me ha robado el sueño y le ha devuelto Que me ha robado el sueño y le ha devuelto Que me ha robado el sueño y le ha devuelto Que me ha robado el sueño y le ha devuelto